Mire usted esta buena acción que están haciendo vecinos de la Riviera Veracruzana. Sabemos que hay luna llena y por este motivo hay muchos cangrejos azules que salen a caminar y lamentablemente ellos pierden la vida al cruzar por la carretera. Toda esta zona que antes era su hábitat natural, ahorita es un lugar que ya ha sido urbanizado. Sin embargo, estas personas realizan una buena acción con cubetas, con platos, con lo que pueden. Ellos los levantan y los retiran de la carretera, así que por favor maneje con mucha precaución. Si usted llega a ver a estas personas que están retirando los cangrejos de la carretera, por favor baje la velocidad.